Música Quiero revisar la plataforma de mi hijo o mi hija para saber si hay alguna actividad. Coloco el usuario y la contraseña y doy clic en conectar. Muy bien, estoy desde mi móvil y automáticamente ya puedo ver todas las materias de mi hijo o mi hija. Vamos a revisar notificaciones y sí tengo una notificación nueva. Me dice que hay un cuento que se ha activado como foro en la clase Amigos de las Letras. Vamos a ir a mis clases. La clase Amigos de las Letras, damos un clic y nos vamos a la sección de foro. Ya estamos acá, leemos la indicación de la maestra. Dice que con ayuda de mami o papi, escuchemos el audio y contemos una historia muy hermosa de la familia con la herramienta bucal. Muy bien, yo no conozco esta herramienta, pero aquí hay un enlace que la maestra me ha enviado. Vamos a dar clic, volvemos a seleccionarlo y acá ya tengo la grabación de la maestra. ¿La puedo escuchar? Es especial. Muy bien, ya la escuché. Ahora mi hijo o mi hija está listo para grabar la respuesta de acuerdo al cuento. Para ello, vamos a seleccionar a la par de la muñequita. Dice grabar. Comentar. Comentar. Para el audio. Dice guardar y compartir. Perfecto. Por acá ya tengo el enlace, solo lo selecciono y dice que fue copiado. Ahora voy a regresar a la plataforma Ya estoy en la plataforma Y quiero responder este tema del foro Muy bien, vamos a dar retroceder Y acá damos clic en responder Y ya me abriría el enlace para yo poder contestarle a la maestra Vamos a ver cómo funciona Ya estoy listo o lista para responder el foro Muy bien, yo le coloco acá Vamos a pegar el enlace de foro Y de la historia que mi homie ha grabado Damos a aceptar Y ahora puedo también enviarle lo que es un mensajito a la maestra Solo vamos a colocar envío tarea Y damos clic en enviar Y ya tengo la respuesta a la tarea que la maestra me ha solicitado Así de fácil podemos grabar un audio Donde mi hijo y mi hija se puedan expresar y contestar el foro Espero sea de mucha utilidad Nos vemos en esta vez Música 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 Música